Bienvenidos al episodio 4 de Involucrándonos con la Sabiduría Franciscana. Mi nombre es hermana Michelle Laliar y hoy soy su anfitriona. Tenemos la bendición de tener a Steve Peterson con nosotros para reflexionar sobre su experiencia y perspectiva sobre los valores franciscanos. Viene de Moorhead, Minnesota. Steve ha sido pastor en Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos durante 40 años aquí en Minnesota y en Dakota del Sur. Durante este tiempo se desempeñó como pastor de congregaciones, director de un ministerio colaborativo de congregaciones principalmente rurales, director de campamento, asistente del obispo y más, recientemente, en pastor interino. Además de sus estudios teológicos, está certificado en formación espiritual para liderazgo congregacional y en dirección espiritual. Para completar esto, Steve disfruta de un enfoque de acción y contemplación de la vida de fe, música, actividades al aire libre, deportes, lectura, pasar tiempo con amigos y familiares, humor, comida y exploración. Él y su esposa, Enid, han estado casados durante 40 años y tienen su primera nieta, Lidia, nacida en agosto de su hija y su yerno en San Diego. Y tienen un hijo más cerca de casa en St. Paul. Steve, nos conocimos hace varios años. Era evidente que eras un aprendiz de por vida, comprometido con lo que en la tradición franciscana llamamos conversión continua. Es decir, recurriendo siempre al amor a Dios y al amor al prójimo. En los últimos tiempos has participado en nuestro programa de dos años de involucrándonos en espiritualidad franciscana y he aprendido que tienes una gran historia con franciscanos y valores franciscanos. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias. Es realmente bueno estar contigo. Dime, ¿puedes contarme un poco sobre tu viaje de fe, incluido tu descubrimiento de los franciscanos? Sí, estaría feliz de hacerlo. Ha sido un gran viaje. Me encantó lo que dijiste sobre la conversión permanente de los franciscanos. Creo que eso es una parte de mi historia. Me he estado convirtiendo continuamente de muchas maneras. Crecí en una familia luterana muy fuerte en los años 50 y 60 y pues hice parte de la forma como era la iglesia. Luego, en los 60, se convirtió en una parte muy importante de la agitación cultural en el momento. Y parte de eso fue realmente preguntarme qué significaba ser cristiano, qué significaba ser parte de la iglesia y, francamente, si la iglesia realmente era algo con lo que todavía resonaba. Me sentí muy atraído por mucho de lo que estaba sucediendo en ese momento. Inspirado por Martin Luther King Jr., recuerdo la noche en la que murió Robert Kennedy, como si fuera ayer. Fue una de las primeras veces en mi vida que recuerdo las lágrimas asomándose por mis ojos. Y creo que parte de lo que se trata era que me atraía mucho a alguien que, pues obviamente tenía una gran riqueza y un gran privilegio, pero que también se sentía atraído por entregarse totalmente por los demás. Al menos esa fue una imagen fuerte que se me ocurrió. Y creo que en ese momento, en cierto sentido, vi eso como un llamado. Una vida bien vivida y que valga la pena es una vida que se da por los demás. Y en esa época también fui al campamento de la iglesia, un campamento luterano en Black Hill, que era un campamento muy, muy rústico. No, no había electricidad, no había agua corriente, una milla dentro del bosque y estaba en ese campamento con otros 40 jóvenes, adolescentes. Y en esa experiencia experimenté una de las conversiones de las que estás hablando de una manera realmente grande. He escuchado a gente hablar de cómo salir de la depresión al pasar del blanco y negro a los colores. Y de alguna manera esa experiencia de campamento fue así en términos de mi comprensión de la fe y la iglesia. Y habría mucho más de lo que podría seguir hablando, pero creo que uno de los ingredientes clave fue ese asombroso sentido de comunidad, de personas que realmente se aman y se preocupan entre sí, esta fuerte presión positiva para soltar tu máscara y envolverte con los otros. Un estímulo descarado para ver a Dios en la creación y la maravilla de la creatividad de Dios y hablarnos realmente a través de la creación y de las escrituras. También recuerdo estar en tiempos del estudio bíblico, donde realmente nos animaron a encontrar las escrituras de nuevas maneras. Y recuerdo claramente en esos estudios bíblicos, y luego incluso leyendo algunos por mi cuenta en medio de esa experiencia, diciendo, ¡Uy, Santo Espíritu! No tenía idea de que todo eso estaba aquí. ¿Ese es Jesús? Me encontré con este Jesús que realmente no recuerdo haberme encontrado antes, que era radical, que estaba al borde, que realmente encarnaba los valores de la contracultura que me trajeron en ese tiempo. Y ahora miro hacia atrás en términos de este lente franciscano y fácilmente, sí, sé que puedo romantizarlo demasiado, lo entiendo. Pero mucho de lo que estaba abriendo mis ojos y mi corazón y mi sentido de experimentar la presencia y la gracia de Dios en el mundo se expresa realmente a través de los valores franciscanos, que es una especie de paquete, de un paquete franciscano. Esto se parece mucho a la experiencia que tuve de la iglesia y la fe en ese entorno desértico, en esa pequeña comunidad, en medio de la creación y esta elevación de la presencia de Dios en la creación, la presencia de Dios en el mundo, fuera de los muros del mundo, de la iglesia, el amor de Dios por los marginados, todos esos fueron valores que realmente cambiaron mi vida en esa experiencia. Honestamente, no recuerdo haber oído hablar de San Francisco en ese momento. Probablemente habré visto un bebedero de pájaros en alguna parte. Pero no puedo decir que recuerdo con certeza haber hecho esa conexión explícita y ciertamente despertó en mí un sentido completo de lo que puede hacer la iglesia. Y eso pues está muy en línea con lo que he llegado a entender como una bonita forma franciscana de ver la fe y la iglesia. El verano siguiente, realmente tuve otra cosa que sucedió. Fluyendo de esa conversión, todas las puertas comenzaron a abrirse y eso fue realmente extraño. Realmente había sido una especie de adolescente con dificultades al entrar en esa experiencia, en muchos sentidos. Yo no fui un buen estudiante. Y parte de lo que logré de esa experiencia fue realmente querer hacer algo con mi vida y querer servir a los demás de alguna manera en el espíritu de Cristo. Así que de repente comencé a estudiar y estaba muy atrasado en todo. Pero de alguna manera encontré la manera de hacerlo. Y el verano siguiente, esa puerta extraña se abrió para trabajar realmente en ese campamento cuando las posiciones allí eran muy, muy difíciles de conseguir. Trabajar en ese campamento era algo muy buscado. Un estudiante de secundaria obtuve un puesto como lo que ellos llamaban un peón de rancho. Y eso abrió aún más todo ese camino de ver la iglesia y las posibilidades de lo que significaba seguir a Jesús de esta manera, abierto a mí. Pero también me abrió otras puertas. Tenía una iglesia luterana muy grande. Mi familia en ese momento tenía más de 6.000 miembros en la iglesia. Y ahora tenía este tipo de prestigio porque había trabajado en este campamento. Así que me convertí en presidente del grupo de jóvenes de la iglesia e inmediatamente lo usé para intentar. No tengo idea de dónde saqué este coraje. Yo era una especie de niño tímido y equivocado hasta ese momento. Pero pues intentar y saber que teníamos que ser una iglesia que se preocupaba por los pobres y que estaba en el mundo, que necesitamos tener una sala de jóvenes, un encuentro que no sea simplemente otra sala de la iglesia, sino que exprese quiénes somos y nuestros valores. Y me pidieron que predicara un sermón un domingo cuando estaba en el último año de la escuela secundaria. Ese niño tímido y descarriado. Fue muy extraño cómo se abrieron las cosas. Y todavía recuerdo el título del sermón. Es gratis en Cristo. Todo lo tengo en una caja en alguna parte. Una de las cosas que tengo que hacer ahora es revisar mis cosas en el garaje. Creo que cuando lo lea leeré un sermón franciscano. Yo honestamente lo digo. Eso expresa la libertad y la alegría que estábamos llamados a vivir una vida más simple y superar el miedo con amor. Creo que todavía recuerdo que esos fueron los temas de ese sermón. Parece que esos temas se han quedado contigo a lo largo de tu vida porque cuando te conocí, eras director de un campamento en el norte de Minnesota. Ese hilo de estar en la creación, ver a Dios en la creación, invitar a otros a Cristo a través de relaciones en un ambiente amoroso alojado en la creación sigue siendo cierto algunas décadas después. Sí, ciertamente lo es. Creo que lo principal es que ha cambiado. Además de crecer en la profundidad y en la comprensión de la experiencia. Y de hecho, como resultado de todo esto, tengo más confianza en donde estoy, por así decirlo, en mi vida y fe y en cómo abordo el liderazgo en la iglesia. Ese es un comienzo bastante fuerte, ¿no crees? Pienso que en tus propias palabras pasaste de un joven descarriado hasta convertirte en un líder que realmente manifiesta la conversión de la que habló en ese pequeño campamento de verano. Y de alguna manera, eso fue reconocido y afirmado. Ahora estás en una posición en cuanto a liderazgo y acompañamiento para poder ver ese potencial que tienen las personas y fomentarlo. Y sé que hiciste eso en el campamento en el norte de Minnesota. Viste el potencial e invitaste a la gente a vivirlo y compartirlo. Eso es definitivamente de lo que estoy hablando. Te refieres a los valores franciscanos. Me pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que te expusiste a un franciscano real? Más allá de tal vez un bebedero para pájaros en algún lugar. Bueno, yo creo que en hecho lo busqué. En ese viaje continué a la universidad, luego al seminario y en todo ese progreso a lo largo de los años continué trabajando en el campamento, tuve otras experiencias y realmente se dieron una serie de pequeñas conversiones a lo largo de todo eso. Pero tal vez no estaba siendo justo con otras personas, me sentí fuera de sintonía con la iglesia de la que formaba parte de muchas maneras. Y parte de mi viaje, de mi conversión en cada paso hacia adelante fue, alguien como yo podría hacer esto o sentirse cómodo haciendo esto. De modo que busqué en cierto sentido aliados, ejemplares en la fe. Y creo que es ahí donde realmente descubrí un poco más profundamente y obtuve inspiración y mucho aliento de este mentor. San Francisco de hace como 800 años. Hay alguien que parece tener mucha legitimidad dentro de la iglesia a pesar de que está un poco al mar. Todo el mundo ama a San Francisco y definitivamente es parte de la iglesia, incluso se le llama santo. Entonces, sí, mucho de lo que estoy sintiendo y experimentando está en línea con lo que fue San Francisco y por tanto ese es un lugar en el que puedo consolarme, alentarme y guiarme. Es asombroso, ¿no? En nuestras caminatas, como seguimos una pista, nos lleva, no sabemos dónde y de repente descubrimos, como dijiste, un aliado o un alma gemela que vivió hace 800 años. Llega a ser fuente de vida o inspiración para nosotros hoy. Entonces, ¿cómo fue para ti cuando pasaste al ministerio en ese entonces y te convertiste en un pastor que sirvió en diferentes formas de liderazgo pastoral y administración durante gran parte de tu vida? ¿Puedes hablarnos de cómo una perspectiva franciscana o estos valores te han ayudado o guiado en tu ministerio y servicio? Creo que una de las formas es simplemente basarme en cierto sentido en quién soy. para tener éxito para tener éxito en el liderazgo y en particular en el ministerio es muy importante tener algo de base en la propia fe, en la propia práctica espiritual. tu propia forma de estar en el mundo como cristiano siguiendo a Cristo. Entonces, parte de ese fundamento para mí ha sido abrazarlo con lo que algunos podrían llamar un misticismo de la naturaleza. para abrazar la idea de que toda la vida es sacramental. Y como pastor no solo veo la gente de la iglesia a la que sirvo y la administración de los sacramentos como la gran S mayúscula. Todavía hay muchos de nuestros sacramentos con la gran S pero también se puede ver de esta manera que Dios está presente y nos habla y transmite su presencia a través de todo tipo de medios y en todo tipo de lugares en nuestra vida diaria. Y mientras miramos el mundo alrededor de nosotros es una forma muy franciscana de ver el mundo. El camino franciscano descrito como la espiritualidad de las calles o algo por el estilo. Cuando soy pastor en una congregación o director de un campamento uno de mis principales objetivos en el liderazgo es para mí ver todo como algo sacramental. Tener el potencial de transmitir la presencia de Cristo y hacer lo que pueda para facilitar una comunidad y una estructura de liderazgo donde este tipo de forma de ver la vida de fe en el mundo está presente y vivida. habiendo dicho esto ese cimiento en ese tipo de lugar de mirar a la iglesia y en el mundo estoy inspirado por el valor franciscano movido por Francisco y Clara del amor humilde. Y francamente de alguna manera esto es algo natural porque el no crecer como una especie de niño dorado que siempre le fue bien en las cosas la humildad se me ha impuesto con mucha frecuencia. Tenerlo todo justo nunca fue realmente una opción. Cuando me acercaba al ministerio y al discernimiento de si podía ser pastor o líder o estar en el ministerio me consoló mucho que el apóstol Pablo hablara de cuando soy débil soy fuerte en Cristo. Así que realmente me dediqué a pensar bueno tal vez mi don sea ser humilde. entonces tengo que depender del amor y del poder de Dios. Y digo que parte del carisma de Francisco en realidad en mi opinión es que simplemente salió y era vulnerable en el amor y en amar a las personas de alguna manera vulnerable mientras Cristo estaba presente con él y la gente vio eso. Así que espero que mi estilo de liderazgo transmita algo de eso un espíritu de humildad y amor que invita a otras personas también a ser humildes y amorosas entre sí con su enfoque de vivir su fe en el mundo. Escucho implícito en esto y podría elevar este valor de la minoridad en la tradición franciscana cuando vivimos una vida que es en verdad humilde. no es degradarnos, avergonzarnos, minimizarnos de nosotros mismos sino ver nuestra verdadera estatura que es la que depende de Dios que crea un espacio para que otros se encuentren a sí mismos o su lugar en la comunidad porque no estamos proyectando poder ni ocupando espacio ni tratando de controlar la dirección del movimiento del espíritu sino más bien ser en términos del espíritu de humildad o una servidora del escucha del espíritu para tratar de fomentar lo que desea para emerger el potencial del que hablaste para nutrir el potencial en su madurez o expresión. ¿Tiene que ver con lo que estás diciendo? Sí, sí, creo que sí lo es. Y eso también me movió en cierta manera a mirar tal vez la vida espiritual en general pero particularmente el liderazgo. he oído hablar de la humildad en términos de ser ni más ni menos de lo que somos en Dios especialmente porque he sido un líder trabajando con otros líderes y con pastores en particular realmente creo que ambos son fosos en los que líderes y pastores pueden caer no ser humilde y un pobre siervo de Dios pero sin sin abrazar los dones y la especialidad y el valor que es intrínseco en ser creación de Dios e hijo de Dios cuando no aceptas eso también eres vulnerable porque te sientes como un impostor tienes miedo de estar expuesto es más fácil preocuparse por lo que otras personas piensan de ti y a San Francisco lo veo no solo como humilde y entregado a sí mismo y viviendo con sencillez y sacrificándose por los demás sino que también lo veo extremadamente confiado en su postura como el hijo amado de Dios que está llamado a hacer lo que hace y entonces hay una fuerza real allí veo la humildad como ambas cosas tener fuerza en los dones que Dios te ha dado y también ser lo suficientemente humilde para entender tu vulnerabilidad y que eres solo una de las criaturas de Dios y no más esto es permíteme decirlo en términos bíblicos es una forma muy rica de ver el liderazgo pero donde nuestra riqueza está conectada con nuestra comprensión de la debilidad y la vulnerabilidad y también de la dependencia y la interdependencia con la comunidad de fe en general no somos operadores solitarios no no y creo que cada vez que he estado en una posición de liderazgo como pastor o director de campamento realmente una de mis principales prioridades ha sido hacer todo lo posible para fomentar un sentido de comunidad y ser parte de una comunidad es estar comprometida en este ministerio en este seguir juntos a Jesús y discernir el espíritu de Dios de donde estamos siendo llamados juntos creo que y ahí es cuando el espíritu realmente no está tan bloqueado y tiene rienda suelta y también con la sensación de alegría creo que es intrínseca al ser humano queremos estar conectados entre nosotros haciendo algo que valga la pena e importante entonces cuando estamos conectados con Dios y conectados entre nosotros y conectados a un propósito que Dios nos da juntos esto es realmente malo esto es lo que realmente nos da gozo pienso en San Pablo también hablando de un cierto nivel de paz que sobrepasa nuestro entendimiento porque no está exento de luchas o pérdidas o desafíos pero estamos en él junto con Dios como nuestra guía y entre nosotros en este como tú dices discerniendo o escuchando al espíritu hay algo más líquido y pleno en eso sí y a menudo también termina siendo esta experiencia que podemos hacer juntos más de lo que pensamos que podríamos hacer juntos y que está sucediendo algo maravilloso que es mucho más grande que la suma de lo que cada uno de nosotros trajo que el espíritu de alguna manera está dando a luz algo nuevo y más grande que la suma de nuestras partes y pues es un placer ser parte de eso creo que durante este tiempo de pandemia y el coronavirus una de las realidades más sentidas por muchos de nosotros de nuestra forma ordinaria de conectarnos nuestra forma ordinaria de unirnos para orar colectivamente nuestras formas ordinarias de viajar para visitar directamente a las personas que son queridos para nosotros o nuestros ritmos ordinarios han sido interrumpidos y hay cierto aislamiento para algunos cuando llega el invierno aquí en las partes del norte cierta ansiedad por la oscuridad cada vez mayor y la incapacidad de estar tanto tiempo al aire libre porque al menos aquí en Minnesota hace un frío extremo eso es de lo que estás hablando en términos de estar conectado tener un sentido de comunidad tener un propósito compartido que es una fuente de alimento y vida incluso en medio de la adversidad de una pandemia en este momento sí absolutamente creo que es más importante que nunca que encontremos formas de conectarnos y hacer cosas juntos y por supuesto una de las cosas interesantes que estamos descubriendo es que hay nuevas formas de conexión como los podcast y ahora podemos escuchar podcast de forma regular para reforzar nuestras exploraciones y conversiones en las formas franciscanas de pensar en las cosas me parece absolutamente asombroso que la adoración pueda ser significativa a través de la grabación o la transmisión en vivo y muchas iglesias se están informando que más personas se sintonizan y se conectan de alguna manera de lo que sucedía antes la congregación con la que acabo de completar mi último periodo intervino como pastor está simplemente asombrada de sí misma ya que en un periodo de siete meses pasando de un momento de desánimo de perder a un pastor en algún momento parecía realmente que hicieron clic y se conectaron pero no podían permitirse continuar con el entretiempo y pues ¿qué vamos a hacer ahora? y en siete meses han acogido a un pastor de medio tiempo allí combinándolo con un nuevo ministerio no solo para ellos sino también para la comunidad de Fargo de desarrollar un ministerio con personas sin hogar así que aparte de eso el hecho de ser algo bueno ha sido algo muy positivo para esta congregación haber llegado a este punto solo se están diciendo a sí mismos no podemos creer que esto haya sucedido el sentido del Espíritu de Dios moviéndose durante este tiempo en estos nuevos tipos de formas y teniendo nuestro sentido de que tal vez hemos tenido la oportunidad de reflexionar y estar abiertos de maneras que tal vez no siempre lo hemos estado en parte porque ha sido un tipo de espacio diferente en el que estamos creo que podríamos seguir por mucho tiempo más pero me gustaría acercar al menos esta visita a su conclusión y decir ¿hay algo más que te gustaría compartir sobre la sabiduría franciscana en particular? ¿lo que crees que los valores franciscanos pueden aportar a la vida contemporánea de las personas? Sí, sí son un par de cosas aprovechando esa idea de espacio abierto creo que toda la idea de que menos es más ese espacio en la vida es bueno que no tenemos que llenar cada hora de cada día con todo tipo de acción y esfuerzo pero cuando nos detenemos y miramos y escuchamos y creamos un espacio y estamos abiertos al espíritu de Dios ese Dios ciertamente se moverá en nuestras vidas y abrirá nuestros oídos ojos y corazones a nuevas posibilidades y tal vez solo nuevos contenidos incluso con lo que tenemos y mirando alrededor del mundo y viendo la presencia de Dios en tantos muchos lugares y de tantas maneras y sé que San Francisco no escribió la oración pero creo que expresa los valores franciscanos hazme un instrumento de tu paz solo la idea de que me sienta tan bendecido en mi vida y he visto eso en tantas otras vidas cuando hay una apertura al espíritu de Dios y algo de humildad podemos descubrir cuál es nuestra voz cuál es nuestro instrumento para ser vehículos de la presencia de Dios en el mundo Francisco dice eso ahora voy a citarlo mal pero al final de su vida dijo hice lo que me correspondía hacer que Dios te dé la guía para hacer lo que es tuyo ojalá incluso en este tiempo de COVID pueda ser tal vez para todos nosotros tiempo para profundizar nuestro sentido de apertura y estar lo suficientemente vacíos como para ser guiados por el espíritu de Dios en términos de lo que debemos hacer en este tiempo y en este lugar en el que nos encontramos parece un buen consejo o un estímulo para nosotros escucho un par de hilos sobre lo que hemos estado hablando y uno es el lugar de la humildad la apertura la receptividad para ser tocados conmovidos cambiados entre comillas convertidos crea un espacio para que estemos conectados porque no solo nos estamos aislando de nuestro propio pensamiento trabajo y nuestras propias necesidades o ambiciones y una cosa que escuché implícita en gran parte de lo que dijiste trata sobre la construcción de una comunidad el fortalecimiento de las relaciones que sucedieron cuando te incluyeron en el campamento y regresaste y lo compartiste con el grupo de jóvenes y cómo a través del seminario fuiste encontrando tu propio enraiciamiento y tus dones particulares y llevándolos a posiciones de liderazgo dentro de la iglesia y en el entorno de los campamentos es como una historia que recorre tu historia y trae alegría y una cierta paz y aporta una determinación cada vez más profunda de estar al servicio de los demás así que realmente quiero agradecerte por contarnos dejarnos ver una ventana del viaje de tu propia fe tu propia vida ha sido un placer estar contigo reflexionando juntos sobre lo que da sentido y propósito a la vida gracias hermana Michelle ha sido bueno estar contigo bendiciones y debemos continuar conversando en un nuevo podcast muchas gracias entonces como señalé en nuestro último episodio este podcast es posible gracias a la colaboración de muchas personas esa comunidad quizás estiva a la que te referías hoy me gustaría destacar a dos personas clave que han construido a que involucrándonos con la sabiduría franciscana sea una realidad primero Kathy Thielsen Nelson una amiga y colega de mucho tiempo de cuando ambas trabajábamos en la parroquia de St. Kevin en Minneapolis no diré cuántos años atrás que harí Kathy es una música franciscana que compartió generosamente su música inspiradora con nosotros para este podcast y en segundo lugar Paula Jenkins que fue parte de un equipo de jóvenes adultos de Retiro de San Damiano conmigo y varios otros adultos jóvenes cuando viví en el área de la Bahía de San Francisco Paula es la presentadora de un popular podcast llamado Jump Star Your Joy también es coach de vida y ayuda a otros a crear podcasts incluido este gracias Paula de nuevo muchas gracias a estas dos mujeres que han contribuido al lanzamiento del podcast en nuestro próximo episodio escucharemos a la hermana Jan Kellyan sobre la nueva encíclica titulada Fraternity and Social sobre la fraternidad y la amistad social lanzada por el Papa Francisco a principios de este mes es un documento rico en sabiduría inspirado en el ejemplo de San Francisco una vez más gracias por sintonizarnos por escuchar este podcast que recibas bendiciones y te llenes de paz y todo bien y te llenes de paz y te llenes de paz